Hola chicos, ¿qué tal? Por fin ha llegado el momento de comentar la Isla de las Tentaciones, que llega con la quinta edición y ha venido con cinco parejas que te grita a los psicólogos lo que van a tener que hacer cuando salgan. Para empezar, de estas cinco parejas, pues yo diría que así, vaticinando cositas, solamente veo una relación sana, tanto yo como la gente por redes sociales. Por otro lado, ¿qué es lo que tenemos? A muchas personas, muchos solteros, muchas solteras, muchas lágrimas, mucho drama, mucha carrerita y, bueno, un avance que nos ha dejado ver que hay escapes, intentos de escape de una villa a otra, expulsiones en las hogueras, vamos a tener una maravillosa alarma con cinco luces, cinco luces que, bueno, era evidente que tenía que ver con que una luz era para cada pareja. Sin embargo, pues bueno, a nuestras parejas le costó pillarlo en un momento inicial. A mí lo que me hacía gracia era, me voy a volver loco, cinco luces, madre mía, cinco luces. Y realmente es que el mecanismo es el mismo. O sea, antes sonaba y era lo mismo para todos y ahora pues va a seguir sonando. O sea, no quiere decir que vaya a haber más infidelidades, sino que, bueno, pues que se va a poder dividir entre cada miembro de la pareja. Vamos ya a analizar un poquito el papel de cada uno de ellos porque tenemos tela. Empezamos por Laura y Mario. Laura estuvo ya en el universo Mediaset participando en Mujeres, hombres y viceversa. Muy maja ella porque fue en uno de los impas de que no tenía relación a que sí que la tenía. Bueno, el caso que básicamente lo que hemos visto aquí son reproches, tensión, mucha movida entre ellos, que se querrán mucho, pero la verdad es que volvemos a lo mismo de todas las ediciones. Los comportamientos son tóxicos, las actitudes son tóxicas y la verdad que no tiene ningún sentido. Un momento maravilloso en el que Laura se enfada porque Mario está frío. Mario está frío, Laura se enfada y se raya. ¿Qué ocurre con todo esto? Pues que después de una ceremonia de collares, después de que Mario en esta ceremonia mostrase un poquito de testosterona exacerbada además. ¡Uy, el malote del grupo! ¡Chicas, chicas, tranquilas! Cuando estaban debatiendo acaloradamente entre ellas. Pues nada, pasan los días, pasan las horas, mejor dicho, y tenemos a Mario y a Laura que se despiden. No, Mario no deja que Laura se despida de él. Entonces, Laura se va súper confusa. ¿Qué está pasando? Mario le dice, bueno, es que si no encuentras en mí todo lo que quieres, búscalo aquí, ya me lo dirás en la ogrea final. Y mi pregunta es, ¿os estáis despidiendo? ¿No es mejor empezar esta experiencia estando bien entre los dos? Pues según Mario, no. Pasamos a la siguiente pareja, compuesta por Claudia y Javi. Particularmente es una de las parejas que yo pienso que es más extraña. ¿Por qué? Porque tenemos a Claudia, que en la ceremonia de collares se encuentra con dos solteros, que ya, bueno, hay cierto rocio, cierto conocimiento. Tenemos por un lado a Brian y por otro a Edgar. Ellos dos son gemelos y, curiosamente, los dos han estado con Claudia. ¿Qué ocurre cuando Javi se da cuenta de esto? Pues que Javi sale a la defensiva, pero la verdad con unas actitudes reprochables de, bueno, infantiles, todo lo que queráis imaginar y más. Claudia todo el rato lo que decía era, Javi, ya, Javi, para. Javi, que tú eres más inteligente que todo esto. Pero es que a Javi le daba igual y Javi pues era, solamente atacaba, en plan, ¿qué? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Y el otro le contestaba, es que así eres, así se te ve. Vamos, festival de testosterona, lo que he dicho antes. La verdad que, bueno, Javi al día siguiente parece que se dio cuenta de todo lo que estaba pasando, pidió perdón, pero bueno, menos palabras y más actos, pues ahí está la cuestión. Él se define como una persona muy insegura, una persona que tuvo problemas de sueño de pequeño y que da la casualidad que desde que está con Laura durmiendo todas las noches, pues resulta que duerme a pata suelta, que para él es uno de los mejores momentos del día. Laura, por otra parte, pues todo el mundo dice que va a caer en la tentación. Todo el mundo le vaticina un destino similar al de Fanny y Christopher, pero bueno, ella se sigue manteniendo en sus treces, ella dice que espía el que quiera a su novio, etcétera, etcétera. Veremos a ver qué pasa de aquí a sucesivas galas. Y por otro lado, algo que es muy curioso, Laura que dijo, me preocupo más por Javi de lo que me preocupo por mí. Y mi pregunta es, en una relación sana, algo así, pues yo creo que tiene que estar bastante equilibrado. Pasamos a la siguiente pareja. Vamos a hablar ahora de Tania y de Samuel. También es una pareja un tanto rara. O sea, Samuel se define como persona infiel. Yo soy infiel. Y Tania lo que dice es que su relación siempre ha estado plagada de, pues muchos fallos. Entonces, bueno, curioso. A ver por dónde sale la historia. Porque Samuel dice que es una de sus primeras relaciones así más serias, más cerradas. Y Tania, pues bueno, ella simplemente es feliz, ella está con él, los dos se quieren mucho. Pero resulta que el que se mostraba más seguro al principio, pues dejó de estarlo. Samuel llora. Samuel tiene drama. Samuel no sabe lo que le pasa. Samuel se está dando cuenta de que Tania es la mujer de su vida, no para de llorar, acaba abrazando a Sandra Barneda, no entiende que le pongan ciertos collares. Bueno, pues lo de siempre. Ah, y una cosa muy curiosa que pasó en la ceremonia de los collares, precisamente. Samuel no habla. Tania se enfada. ¿Por qué se enfada Tania? Pues porque Samuel no habla. Hay un momento en el que una soltera le dice, bueno, ya te soltarás. Samuel no contesta y Tania monta en cólera porque dice, es que siempre lo mismo, es que no estoy entendiendo por qué, siempre espero algo de ti que no me das, es que no has podido decir en ningún momento, oye, no me voy a soltar porque mi novia está en la villa y yo respeto a mi novia y yo quiero a mi novia. Total, que esta señora, Tania, pues termina llorando en los totales, que es como, que no ha dicho nada. O sea, realmente no ha dicho nada. Pero bueno, nos vamos a una de las parejas que parece, que parece, porque esto acaba de empezar, parece que es una relación sana. Atención, relación sana en la isla de las tentaciones. Notición. Estamos hablando de Sara y Manuel. Ambos dos, la verdad es que se les ve en la cara que se profesan amor y que es un amor bastante sincero. Tenemos a Sara en un principio llorando, diciendo, lo voy a hacer como ella porque la verdad que me hizo mucha gracia, diciendo, es que dicen que el amor es difícil, pero es que con él el amor es fácil. Fue bastante gracioso, las redes sociales, pues, recogieron ese momento, no quedaba otra y la verdad es que se le veía muy, muy, muy enamorada. Van pasando los días, van pasando las ceremonias de collares, los momentos de estar juntos. Sara habla mucho de su novio, su novio habla mucho de Sara y la verdad es que llega a decir, yo pondría la mano en el fuego por él. No, el corazón. Pondría el corazón en el fuego por él. Y la verdad es que parece que sí. O sea, las conductas son sanas. Cuando estamos en la ceremonia de presentación de solteros, ella elige a uno de ellos, pues dice, no, es el que más me gusta tal. Y es que en ese momento Manuel le dice, pues a mí también me gusta. Sí, sí, de hecho no es que solamente sea el más guapo, es que está bueno tal. Sí, sí, me gusta, me convence. Yo flipando, o sea, en qué momento se ha dicho esto en alguna de las ediciones y con esa seguridad transmitiendo, transmitiendo toda esa bondad que hay detrás de la relación, ¿no? Vamos a ver qué pasa, pero, pero curioso que aquí se vaticina una relación que puede salir fortalecida, no como el resto. Y bueno, hablando del resto, pues ya vamos con la última. Estamos hablando de Andreu y Paola, que bueno, pues gracias por venir. Tampoco, bueno, no tuvieron excesivo protagonismo durante la primera gala de La isla de las tentaciones. Eso sí, hubo un momento en el que Paola protagonizó un momento un poco tenso con una de las solteras, porque bueno, cuando su novio dijo, me gusta tal, ella dijo, anda, pero si nunca te han gustado las rubias. Ambas dos se enzarzaron un poquito y dijo, bueno, con esta rubia es que no va a llegar a nada, porque es que ni siquiera tiene clase. Bueno, el color del pelo no es sinónimo de la clase que alguien tenga, así que nada. Por el momento esto es todo, vamos a ver cómo avanzan las relaciones, cómo avanzan las parejas, va a haber infidelidades porque ya lo hemos podido ver en el avance y os lo contaremos todo aquí en Fórmula TV. Adiós. Adiós.